¿Qué es el gobierno de Gustavo? La discusión de hoy es si ese mucho mejor para la Argentina es para un grupo o es para todos los argentinos y la Argentina, nosotros claramente estamos en el segundo pelotón, así que siéntanse orgullosos y reitero, siéntanse orgullosos de su gobierno provincial, porque si tuviéramos vergüenza de recorrer la provincia sería totalmente distinta y yo me siento orgulloso y estoy seguro que ustedes también, ¿faltan cosas? Por supuesto que faltan cosas, pero la transformación la hace el peronismo y la va a seguir haciendo.